Mi nombre es Jordi Pineda, soy IT Manager en ETEC International, llevo más de seis años de experiencia en gestión de TI, soy ingeniero de sistemas, certificado auditor interno en más de dos normas ISO y certificado en Microsoft. Llevo trabajando con Service Desk Plus más de cinco años, ha sido una aplicación que ha permitido resolver de una u otra manera múltiples inconvenientes de integración de información, de tener centralizada las operaciones y gestiones de TI. Desde un punto focal podemos identificar diferentes aspectos relevantes de nuestras solicitudes y nuestras incidencias. Mi función favorita de Service Desk Plus es la gestión de incidentes, permite que de una u otra manera podamos resolver nuestras necesidades de TI. A mis colegas de TI les recomiendo Service Desk Plus porque es una solución, está basada en muy buenas prácticas, una solución que nos permite implementar gestión de incidentes y llevar a cabo toda una suite de funcionalidades y características que permiten potencializar los equipos de TI. ITCC es el partner autorizado de Manage Engine en Colombia, llevamos trabajando con ellos más de cuatro años en los cuales nos ha permitido ser el punto de contacto con Manage Engine, nos ha soportado, nos ha capacitado y ha permitido explorar y garantizar que todas las funcionalidades de Service Desk Plus estén funcionando de la mejor manera. Mi mensaje para Manage Engine en sus 20 años es que sigan aportándole al ecosistema de TI con sus productos, sigan innovando y siempre pensando en las mejores prácticas. Yo recomiendo Manage Engine porque sus productos tienen soporte local, su implementación y mantenimiento y soporte van a estar siempre cubiertos por este fabricante y por sus partners locales.